... ...he tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas... ...y entre ellos pues estaba Rafael... ...que me dijo muchísimas cosas bonitas... ...en las que entre ellas estaba que... ...que le gustaba mucho como canto... ...que impostaba la voz como él cuando era chico... ...y que siguiera para adelante... ...que iba a ser la pera aún... ...el niño no hemos hecho prácticamente nada... ...porque aparte de tener un chorrito de voz maravilloso... ...tiene una carita... ...que simplemente ponerle un poco el pelito más de pillastre... ...yo he visto muchos vídeos de Rafael... ...he estudiado su técnica... ...e incluso he hablado con él... ...y él me ha dado unos consejos buenísimos... ...pues la escena así que más me ha gustado pues... ...no sé, la del cole, me lo he pasado muy bien... ...con mis amigos... ...que he hecho muchas amistades allí... ...y además que he cantado, canté para el profesor... ...ay que dame tu amor... ...ay que vente conmigo chinita... ...a donde vivo yo... ...esto es el colmo... ...señor Martos expulsado... ...y el profesor me reñía y me castigaba... ...y me echó de la clase... ...y yo me harté de reír allí... ...nosotros nos habíamos planteado siempre hacer tres Rafaeles... ...uno niño, uno joven, para veintitantos años... ...y Juan Ribó, el Rafael adulto... ...pero nos dimos cuenta que había una secuencia... ...donde Rafael, adolescente, de quince años... ...cantaba en un puticlub... ...y entonces claro, poner a Félix Gómez perdía la gracia... ...de ver a un niño cantando fuera de sitio totalmente... ...y entonces tuvimos la suerte que encontramos... ...que el hermano de Abraham, el que hace Rafael niño... ...también canta... ...entonces decidimos hacerle una prueba... ...para ver si podía cantar... ...y hacer dos secuencias solo de Rafael adolescente... ...y la verdad es que cantaba estupendamente... ...y las pruebas resultaron muy bien... ...y al final lo hizo y tuvimos cuatro Rafael. ...ver contigo es imposible... ...aunque regreses de tu vida... ...yo no comprendo tu camino... ...yo no perdono tu destino...